La música desde siempre ha sido parte fundamental de nosotros los humanos. Hay canciones que tan solo al escucharlas nos llevan directito a alguna etapa de la vida, alguna novia, algún viaje. Si te das cuenta, hay un soundtrack en tu vida. Y mucho de eso es gracias a que hoy con la tecnología, prácticamente la música nos acompaña todo el tiempo. Pero también esa tecnología, el que tú puedas decir que en tu reproductor mp3 caben más de 74 mil canciones, se debe a que esa música está comprimida y tu oído se está acostumbrando a eso. A oír música plana, flat, sin chistes, suena hasta pinche. ¿Qué por qué digo eso? Se preguntarán ustedes. Pues porque suena muchísimo mejor un vinil, un LP. Desde el primer contacto con un vinil o con un formato digital, el vinil sale ganando por el tamaño. O sea, estamos hablando del arte de un disco, luce mucho en un vinil, cuando el arte de hoy en día es un cuadrito de este tamaño en iTunes o en Spotify. Entonces, psicológicamente, desde el hola, mucho gusto, soy un vinil y quiero que me escuches. El vinil gana porque te crea un bond con el medio. Yo creo que tiene que ver tanto con la calidad del sonido y con la idea de cómo también los soportes digitales muchas veces hacen mucho más plana la experiencia oral, como es el caso de los formatos en mp3 muy bajos. Y bueno, creo que también tiene que ver con una cosa como de un objeto de culto, verdaderamente. Creo que también ahora es muy significativo que cuando tú compras un disco en iTunes, digamos, pues en realidad no compras el disco físico, sino las canciones digitales. Y algo que tienen los discos es que son este soporte como coleccionable que tú puedes tener. El asunto de las portadas y de la riqueza plástica es algo que se puede ver cuando uno tiene un disco. Es un tamaño muy grande que luego además se podían abrir y que luego tienen incluso a veces algo que se puede desplegar todavía en cuatro. Y en fin, digo, la relación con el arte ha sido muy amplia. Una vez un chavo me compró un disco de los Beatles, el Sargento Pimienta. ¿Cuánto, tanto? Sacó el disco, me dio el disco y se llevó la portada. Sería cuestión de que tuvieran la curiosidad de experimentar lo que es tener un vinil. Ver su portada, sacar el disco, darle una limpiadita, colocarlo en el tornamesa y empezar a tocarlo. Nunca se murió, ¿no? Del todo. O sea, seguían fabricando discos, bandas independientes, algunas disqueras, productos especiales. Hasta nuestros días y después empieza nuevamente a surgir como un formato físico para coleccionistas, ¿no? Ediciones especiales, como comentaba, numeradas, tirajes cortos. Algo que trae un track extra, un póster, algo que le va a dar algo más al fan, ¿no? Al coleccionista. I've been collecting vinyl since, you know, the 80s or on. And the great thing is there's such a catalog, such a vinyl, it goes all the way back. It became a great way to sell the product in the industry, to speak. I mean, there used to be a real tried and true way in the industry of marketing and making a band successful. And vinyl was a big piece of it, because you had the record stores and everyone bought the vinyl. Used to be you had a record label, you got a record deal, you put out a record, you toured behind the record, and the whole thing was to sell the units to sell the vinyl. I learned so much from vinyl. I learned, I have so much music, whether it's from Cuba or from Brazil or from the United States or from Mexico. Hay un mito muy fuerte de que el vinyl suena mejor que un CD por default, y no es cierto. El rango dinámico, que es la diferencia en la amplitud entre el sonido más bajo y el sonido más alto, es más amplio en digital. Lo es y no hay discusión ahí. Sin embargo, el mastering que se hacía para poder meter una producción discográfica en un vinyl, tenía que ser un mastering con muchísimo más cuidado, que el mastering que se hace hoy en día en digital te está generando una mejor relación con la música, más agradable, más cálida. El verdadero consumidor de música, el que quiere la música en su coche, en su fiesta, en el gimnasio, en todos estos lugares, pues son los que están marcando la pauta también de que quieren esta accesibilidad a la música. Rápido y tenerlo en poco espacio, en audífonos, y hay que respetar eso. Finalmente ese es el verdadero mercado de la música. No es que el vinyl haya regresado, no. El vinyl, por como suena, nunca se ha ido.